Buenas a todos, yo soy Fran Cocina, bienvenidos a una nueva receta. En el día de hoy vamos a hacer pasta frula. Bueno, acá tenemos todo lo chulete que vamos a utilizar. Recuerden que lo dejamos en la descripción del video y también en el video van a aparecer las cantidades. Así que bueno, vamos a empezar. Acá tenemos 200 gramos de mateca que tiene que estar pomada. A la cual le vamos a agregar azúcar. Y vamos a empezar a batir durante 5 minutos. Una vez que hayamos batido a blanco la manteca, también debe quedar de esta manera, le vamos a agregar una cucharada de esencia de vainilla. Y le vamos a ir agregando huevos. En este caso tenemos 2. Primero echamos 1 y batimos. Una vez que hayamos enterado bien los huevos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a mezclar los secos. Acá tenemos 400 gramos de harina 4.0. A la cual le vamos a agregar una pizca de sal. Y media cucharada de polvo de hornear. Si ustedes quieren pueden usar también harina levante, serían las mismas cantidades. Bien, esto lo vamos a agregar a nuestra crema que hicimos. Y con ayuda de un cornet vamos a ir incorporando de a poco. Recuerden que este tipo de masa no hay que amasar. Bueno, vamos a poner nuestra masa en vuelta en film. Recuerden que este tipo de masa tiene que ir a la heladera como mínimo una hora. ¿Está bien? Bueno, nuestra masa ya ha descansado. Recuerden que la dejamos una hora como mínimo en la heladera. Es muy importante que esta masa tenga frío. Así que bueno, lo que vamos a hacer primero ahora es romper la masa. Vamos a romperla para luego unirla. Debido a que como esta fría la masa, esto es una buena técnica para transmitir un poco de calor con nuestras manos. Y ahora de a poco vamos a empezar a unirla. Bien, ya nuestra masa ahí ya se volvió a unir. Bueno, vamos a cortar un tercio de la masa. ¿Está bien? Esto va a ser para hacer el enrajado. ¿Está bien? Esta parte es la que vamos a estirar. Vamos a pulgar con un poco de harina. Y vamos a hacer un poco de presión. Y la vamos a llevar a la tartera. Vamos a emparejar. De esta manera. Vamos a emparejar. Bueno, acá ya tenemos nuestra tarta. Ya la acomodamos bien. Yo lo que hice fue pincharla un poco y llevarla un poco a la heladera. ¿Está bien? Como también así las tiras del enrajado. Eso es muy importante para que cuando la estemos armando no se rompan. Así que recomiendo que también armen las tiras y las llevan a la heladera. Así después es más fácil armarla. Bueno, y acá tenemos el membrillo. En este caso tenemos 400 gramos de membrillo. Que básicamente lo que hicimos fue ponerle un poquito de agua caliente. Y llevarlo a una cocción mínima para que se quede así de esta manera. Así que bueno. Ahora vamos a poner nuestro membrillo de la tartera. Así. 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 Lo que vamos a hacer ahora es pincelarla con huevo, pero solamente en las tiras, no en los costados. Vamos a pincelarla así. Bien, y la vamos a llevar a un horno precalentado durante 40 minutos a una temperatura de 170 grados. Bueno, la patofuela ya está cocinada. Recuerden que la dejamos 40 minutos en un horno a 170 grados. Así es como le tiene que quedar. Y bueno, gente, como siempre les digo, si les gustó la receta, compártanla, pongan me gusta. Y cualquier duda que tengan sobre la misma me hacen un comentario. Así que bueno, gente, nos estamos viendo la próxima.